¡Me han robado! 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 puedo hablar? Ah! ¡¡Qué tal ahora?! Diga, ¿cuál es el problema? Un testigo asegura haberle visto conspirando con un... Amigo del arte. ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo. ¿Cuándo fue la última vez que vio a Echo Auditore o habló con él? ¿Quién? ¡Conmigo no se haga el tonto! Sabemos que tenía usted relación con su familia. Quizá esto le ayude a aclarar las ideas. ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? ¿Aún quiere más? Dígame lo que quiero saber y acabemos con esto. Para moverse así. ¿Qué tal ahora? ¿Dispuesto a hablar? ¿Dispuesto a hablar? ¿Dispuesto a hablar? ¿Dispuesto a hablar? ¡Gracias, Ezio! Lo siento mucho. ¡Bah! Estoy acostumbrado a sus malos tratos. ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro y ponlo con los demás. ¿Los demás? Me los entregue a la ciudad para que investigue. ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Los demás? ¿Ves? Aquí no ha pasado nada. Gracias, Leonardo. Por todo. De nada. Y recuerda, si encuentras más páginas extrañas como aquella, tráemelas. Si contienen diseños nuevos, podremos mejorar tu cuchilla. Claro. Ahora, creo que debería volver junto a Paula. Preséntale a mis respetos. ¡Qué hombre tan peculiar! Perdóneme, señor. Lo siento. Me... Me voy. Yo y yo. ¡Morita! Sucesito. Cuidado. Cuidado, señor. Prima de tomarla. Supongo que es otro mercenario. ¿Dónde lo habré visto antes? ¿A dónde ha huíído nuestro? Necesitas que te atienda a un médico? ¿Qué es eso? Dios te bendiga. 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 ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado los límites, Huberto ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú, que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici, príncipe de Florencia? Yo no he hecho tal cosa Claro que no Siempre inocente ¡Qué oportuno! Al menos hemos visto hasta dónde llega tu influencia ¡A ninguna parte! Ha sido una lección muy valiosa para mí y para mis aliados Ya, tus aliados los Patsy Así que esa es la clave Mire bien tus palabras, Lorenzo Puedes atraer la atención de la persona equivocada ¡Baja! ¡O muere! ¡Baja de aquí, estronzo! ¡No! ¡Baja! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!